La Procuraduría General de la República aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades, como resultado de las investigaciones que realiza el gobernador con licencia del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia desde hace un mes. La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa se han enfocado recientemente en la ubicación y estudio de fosas clandestinas con tecnología de punta para detectar alteraciones de tierra en la zona de Iguala, Guerrero y alrededores. Hasta ahora, los peritos responsables de las indagatorias han ubicado al menos 119 lugares de posibles inhumaciones de este tipo. Analistas financieros consideran que el Banco de México elevará entre 0.75 y 1 punto porcentual su tasa de interés en la reunión de política monetaria que tendrá el próximo jueves para tratar de contener el desplome del tipo de cambio que esta semana registró tres días seguidos de mínimos históricos en su cotización frente al dólar a consecuencia de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.